Declinada la tarde lentamente, el sol enrojecido transponía las cumbres solitarias del poniente tras un radiante y bochornoso día de sol sin nubes y de fiesta ardiente. A medida que el astro moribundo sola dejaba la extensión del mundo, la tierra adormecida de la pereza en el sopor profundo resucitaba espléndida a la vida. Y cual mujer hermosa que de los sueños de enervante siesta despierta triste de vivir ansiosa y se dispone a la nocturna fiesta. Así, naturaleza despertando del hondo sueño incubador del día, empezaba a moverse, preludiando la inmensa, rumorosa sinfonía de una noche serena, de brisas mansas y de luna llena. La tarde se moría, y a medida que el fuego se apagaba del sol fecundador, que ya es un día, el monte melodioso se animaba, la vega se reía, se cargaban los aires de rumores y temblaban las hojas de alegría. Y en la atmósfera azul, rica en fulgores, la luz crepuscular se derretía. Sólo la de la tarde y en el mundo, que se pueda llamar bella agonía. El campo abrió sus pomas, y en las alas del céfiro movido, subieron y bajaron de las lomas y entraron por las puertas del sentido riquísimos aromas de ya agostada manzanilla enata, rocillas de gabanzos, toronjil, hierbuagüena y mejorana, madreselva, oleos y mastranzos. Inominada pajarita albina, entonó su cantata vespertina, posada en los pimpollos del esauco. Arribó la ploma montesina, chilló el abejaruco, clavado en la verruga de la encina. La atmósfera caliente, saturaron de frescas humedades las riberas. Las mieses ondearon, gimieron las choperas. Y todo el gran paisaje, teñido del misterio de la hora, moviendo el verde mar de su follaje, inició la canción susurradora, que canta por las tardes su oleaje. Las sombras del crepúsculo amoroso, velos de muerte de la tarde quieta, cayeron sobre el valle misterioso, cayeron sobre el alma del poeta. Y del dulce, del grato seno profundo, de la oscura fronda, de fresnos y mimbrales del regato, romántica, alta y honda, purísima y vibrante, bizarra, magistral, insinuante, más cargada que nunca de dulzura, más henchida que nunca de armonía, más llena de frescura, más rica en poesía, más intensa y sonora, más que nunca feliz, más habladora, surgió la incomparable, surgió la peregrina, primorosa canción inimitable, que brota de la lengua cristalina, del pájaro cantor de los cantores, cuando sabe, que escucha sus primores, en la rama vecina, una enferma de fiebre incubadora, que estática reposa sobre el nido, donde el hondo misterio se elabora. Solo estando en amores, saben cantar así, los ruiseñores. ¡Gracias!